No, no encuentro Aquí, aquí, aquí Bueno, bueno Vamos a reaccionar Joder, no me estáis escuchando apenas ahora De repente estoy seguido ¿Qué te iba a decir? Vamos a reaccionar a esto Sabéis que siempre me gusta decir el nombre del artista Tal El título si lo puedo decir, cautela Pero bro, no sé si soy el único No sé, si soy el único loco Que no sabe el nombre de ese chico Pero es que MXNDXNGX MXNDX ¿Te meto una hostia o qué? Joder Ando con cautela por la avenida Esto, estoy abajo Perfil siempre de la policía Me acabo de hacer un spoiler del estribillo seguramente Pero bueno Este chico creo que es parte de MDLR Es que No sé por qué no me gusta decir parte de MDLR Es como raro No sé Ni siquiera sé si No sé Pues ya está Ponerme en los comentarios ¿Quién es este chico? ¿Por qué ha empezado a cantar? ¿Quién es? ¿Sabes por qué? Por ejemplo 2001 Que es el coleta Sabemos un poco de dónde viene ¿Por qué? ¿Sabes? Pero este chico no conozco nada de él Y joder Me faltó el tema de cero De cero cuento Con Omar Pero tío No sé qué estaba haciendo No sé si estuve en Bilbao Si todavía está en Bilbao O si cayó en día de Navidad ¿Qué día fue? 22 de Diciembre Estaba en Bilbao Estaba en Bilbao todavía Así que nada Vamos a accionar esto No pasa nada Dejaros un like Cazo en el vídeo Suscribiros Activa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDuking Y ahora sí que sí Vamos para allá Y mañana Reacciona al Tito Morado Para que estéis atentos Cautela Me gusta el plósito este Me gusta Me gusta Loco ¿Qué significa eso? Loco Es como el que hace L y tal El blog O que tú sabes Gang, shit, motherfucker Es potpocs No Pues este chico No hace un corazón Te gusta Donde está que no te veo Tónde Donde está que no te veo Repeat 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 Thanks Donde está que no te veo soy en la calle busca dinero y estaba los tiempos y no podía estar quieto guau guau y hoy me he suscrito a este chico se le va a reaccionar todos los temas que saque pues ya si soy leal empieza a reaccionar una vez veo que hay apoyo aunque no haya apoyo los reaccionados porque soy así te pasa algo tenia la mente cerrada ubicando a diario fuera del barrio la pasaba hay veces a la desesperada jugando me condena sin haber coronado nada buscando la condena sin haber coronado nada ha dicho anduvo a ver ah ando con cautela digo ese tío va fumadicio anduve con cautela o sea no es como yo creía tío ando con cautela por la avenida estoy bajo perfil siempre de la poli este me ha gustado más eh este ha sido como más nítido más nítido no es la palabra más ehm ehhh ehh 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 Gracias a dios mi madre me cuida ahora por mí del mal de ojo y de la envidia he visto la muerte haciendo ventaneo miedo solamente al de arriba lo primero ¿Esto es Nike Tech? ¿Esto es el chándal Nike Tech? No, no. ¿O sí? ¿Es esto? ¿Esto es lo que vale 110 pavos? Qué guapo, tío. Muy buen tema. Muy, muy buen tema. Pero la coña es que es un buen tema. Hay que darle tiempo. No, pero si es que hay que mirar el colega, tío. Si es que ese chico cada tema que saca es mejor que el otro. O sea, se nota el proceso. Está guapo. Llevo mucho tiempo en la calle prendido. He vivido. Pero ese chico si tiene el flow más mora. No quiero decir que se parece. Ni cagao. Ni borracho, vamos. Pero si tienes, por lo menos en este tema, es el beat. O sea, posiblemente el beat este sea beat type mora. ¿Sabes? Porque es muy mora. Pero digo en la entonación, ¿sabes? Como que muy melódico. ¿Sabes? No, muchas cosas. Ya no me desvío. Ando con cautela por la avenida. Y la hotel y siempre de la policía. Gracias a Dios mi madre me cuida. Hola por mí del mal de ojos y de la envidia. A ese tema yo le voy a poner un 8 y medio de 10. ¿Qué te parece? Porque sé que este chico algún día va a sacar un tema, pues muy pronto, que yo le voy a poner un 10. Porque lo sé, ¿sabes? Por eso le voy a poner un 8 y medio. Quizás un 8. Porque sé que va a sacar una bomba, loco. Ando con cautela por la avenida. Estoy bajo perfil siempre de la policía. Gracias a Dios mi madre me cuida. Hola por mí del mal de ojos y de la envidia. Free Sufian. Free Sufian, Free El Far y Free Mustafa, ¿no? ¿A qué me vas a decir eso? A ver. Free Sufian. Free Quillo. Ah, pues no. Free Merki. Free El Far. Free Palomio. Free Palomio. O Mustafa ya salió. Free Palomio. Free Palomio. No sé, yo. Mandanga a la casa. Mandanga. ¿Cómo me representa? ¿Qué mandangón que tengo yo aquí? Mandanga. Claro que como no lo había pensado, tío. Mandanga. Este chico va a otro nivel Va a un level superior Este chico se pone a la policía A buscar mierda aquí en sus vídeos Dice bueno No veo armas No veo tal Van con Pasamontañas Bueno ¿Cómo se llama? Mandanga, detenido Joder Mira tío, es muy bueno Mandanga eres muy bueno De verdad, si estás viendo esto Besitos, eres muy duro Y vas a llegar lejos Porque te lo dice un tipo como yo Que pasa Dios Bueno muchachos, dejad un like en el vídeo, suscribiros Llevar la campana, seguirme en Instagram ArrobaDukin, mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace